Vamos a hacer a continuación un resumen de la amplia explicación que di y este resumen voy a hacerlo más que nada leído para que vean que está en su código. Dice, decidir cotidianamente el ejercicio habitual de las acciones virtuosas que nos permitan conquistar el fin último es el único y auténtico ejercicio de la verdadera libertad. O sea, la verdadera libertad no consiste en hacer el mal o en dejar de hacer el bien. La verdadera libertad se aplica únicamente en el plano ético a hacer el bien. No somos libres para hacer el mal en el sentido espiritual o en el sentido de libre albedrío. Sí, físicamente podemos hacer el mal, pero si hacemos el mal, el mal no estamos ejerciendo adecuadamente la libertad. Solo tenemos libertad para hacer el bien. Si haces el mal, tendrás que atenderte a las consecuencias necesariamente y que suelen ser ineludibles no en este mundo, sino por fortuna en el que sigue. Aquí cualquiera con dinero y relaciones elude las consecuencias de sus actos. Pero les diga el karma, ¿no? No, no se llama karma. El lenguaje filosófico. O llegas al cielo o no llegas. El lenguaje filosófico realista. Pero aquí. No hay karma. Aquí no hay. No, ¿cuál karma? Pues consecuencias de las decisiones. Los ricos y los poderosos gozan de cavar salud. Ahí tienes a Echeverría. Ya va a cumplir 100 años el cuate. O por ejemplo, un violador con dinero paga la fianza y sale. Un violador con dinero. Como el gobernador Rebover precioso, no pagaron por sus penas. Es falso que al que va mal, le va mal. Es falso que al que obra bien, le va bien. Vivimos en un planeta en el que desde siempre, al que obra bien, suele irle mal. En el sentido materialista de la palabra, ¿no? Y también es verdad que al que obra mal, suele irle bien. En el sentido materialista de la palabra. Los malos son los poderosos. Los ricos, los famosos. Ellos son los malos y les va muy bien en términos de trepar en la pirámide social a la mala. Y rara vez pagan las consecuencias en este planeta. Eso es evidente. Todo lo demás, si bien nace de libre albedrío, es libertinaje puro. Y se llama pecado, error ético, crimen, vicio, equivocación, maldad, etc. El fin último es, pues, el conocimiento y la posesión de Dios y de la creación entera. Como él mismo los posee y los conoce. Conocer y poseer a Dios, el único ser que con su bondad y sabiduría infinitas, puede llenar perfectamente la voluntad y la inteligencia del hombre. Pero también se incluye la bienaventuranza. Ya que esta es el bien sumo del hombre, porque es la consecución, la conquista o disfrute del bien absoluto y perpetuo. A la conquista permanente de este último fin se le llama popularmente la felicidad absoluta o eterna, nunca más amenazada por la muerte, las enfermedades, el pecado, el error, la ignorancia, la superstición o el fanatismo. Por citar sólo algunos de los males actuales, que nunca más sufriríamos, quienes decidamos conquistar a Dios con la inteligencia y la voluntad, mediante la práctica de las virtudes y del bien honesto. Renunciando al bien deleitable y al bien utilitario. Curiosamente, el que opta por el bien honesto se queda con nosotros dos, con lo útil y con lo deleitable. Pero si optas por el bien deleitable o por el bien útil, pierdes el bien honesto. El ejemplo más simple sería el de la persona que decide comer sabroso, deleitable, y pierde su salud. Y pierde su propia utilidad laboral por comer sabroso, en vez de comer saludablemente. O el ejemplo de la persona que opta por el dinero mal habido, que es tremendamente útil, pero puede perder su libertad, y desde luego los remordimientos pues lo van a seguir a ser el último momento de su vida. Además de que el que roba va a tener que restituir, directa o indirectamente, lo que haya robado. Nuestra felicidad absoluta, continuamos con la síntesis, pues, se centra en Dios. Pero incluye toda clase de gozos, incluso gozos sensoriales, puesto que habremos de resucitar. Incluye la racionalidad y el amor humano, porque las amistades y amores de la tierra alcanzarán su plenitud en la eternidad. Allá nos reuniremos con todos los que se nos anticiparon a la eternidad. Allá vamos a estar con ellos. Pero no hay resurrección, ¿no? O es allá. La resurrección es aquí, en la tierra. No hay aquí, es aquí. De aquí pasas vivo a la vida eterna. Te mueres, te entierran, te incineran, desparraban tus cenizas en el mar, y el día del juicio final, resucitas. En esta tierra. Con tu cuerpo. Nomás en estado de perfección absoluta y de belleza inmarcesible. Y conocerse con toda la gente. Y te vas a conocer con todos los seres que hayan existido y que en esos momentos existan sin secretos. Al conocer a los seres creados como Dios los conoce, váyanse preparando, porque va a ser un momento muy vergonzoso. No, ya no te vas a escapar. Nadie se va a escapar. No tengo nada que esconder. Entonces, ¿por qué te da tanto miedo? No, miedo, no. ¡Pero risa! ¿Qué es la figura en su mente? ¿Se acuerdan a algunas cositas por ahí? ¡Al no! No, no es malo, pues. No, no es malo. Entonces, la conquista de... Pero tengo que dejar todo el mundo. Yo me siento malo, así como que todos vamos a estar desnudos. No. Pero sí, es uno que se me viene en la mente. Sí, pero es una desnudez del alma. Sí, claro. La más dura. La más dura. Es ver al otro como Dios lo ve. Conocer al otro como Dios lo conoce. Pero también es cierto que como nos vamos a ver como Dios nos ve, me acuerdo una vez que encontraron, decía, no vamos a estar, ay mira que hizo tal cosa, ay mira, no, sino que es diferente, pues no es como así. No, sí, sí, no es un chisme. Y no es nada divertido, ¿no? Debe ser un momento indescriptible. Pero imagínate. Pero imagínate, si van a estar uno perfecto, o sea, conocer uno a las demás personas. Vas a conocer a todo mundo de manera perfecta. En el bien y en lo que hicieron bien y en lo que hicieron mal, creo que ya fue suficientemente claro, no, 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 bien. Entonces, decíamos que las amistades y amores de la tierra alcanzarán su plenitud en la eternidad para todo aquel que practique las virtudes en forma heroica. El fin último, pues, es la meta más noble y más valiosa que corresponde a cada ser humano. Aquello como lo que es más excelente, porque es lo óptimo posible. En consecuencia, la suprema perfección del hombre no puede encontrarse en lo que tiene de común con los seres que le son inferiores, sino en lo que le asemeja al ser absoluto. Así que, para alcanzar el fin del hombre, conviene ejecutar cotidianamente todo aquello que más nos aproxima a Dios, ya que, estrictamente hablando, Él es el último fin de todas las cosas, de todos los seres. En el lenguaje teológico, a esto se le conoce como visión beatífica o vida eterna, y en el lenguaje popular se le conoce como cielo e infierno. O gloria eterna. O gloria eterna. Avanzar en la conquista de ese último fin determina lo bueno de nuestras acciones, decides, pensamientos, decisiones y renuncias. Vivir con la libre decisión, el impactante gozo momentáneo de los vicios o pecados capitales, sí, yo reconozco que el impactante gozo momentáneo de los vicios, pues aquí Él no nos ha vencido. No una, sino muchas veces. La soberbia, la lujuria, la ira, la avaricia, la gula, la pereza y la envidia, son deliciosas. Son arrolladoras puentes de endorfinas muy placenteras, de muchísimo impacto, aunque duran muy poquito y por lo tanto haya que repetir la acción lujuriosa, iracunda, agresiva, soberbia, avara, etc. Pero bueno, ahí están las consecuencias. Vivir de esa manera, al vivir de esa manera, estamos tomando las decisiones que más nos alejan para siempre de nuestro último fin, por decisión propia o por ignorancia invencible culpable. Ya en la mañana aclaramos que es invencible culpable cuando la persona tiene a su alcance el conocimiento de la verdad y por sus prejuicios, su necedad, su soberbia, su pereza, él mismo se castra, se corta la posibilidad de conocer la verdad. No hay muchas verdades. No es cierto que cada quien tenga su verdad. Eso déjensela a una acueratriz como Nurka, cuando habla de su verdad. Su verdad. Su verdad. Nivelda, ya bastante cacarañada, pero bueno, ¿no? Entonces no hay nada como, no es cierto que haya mi verdad y tu verdad. Solamente hay la verdad. Lo que hay, sí, ciertamente, es mi opinión, más otras 7 mil millones de opiniones. Y todas las opiniones pueden ser contradictorias. Sin excepción. En un momento dado, toda opinión es contradictoria a todas las demás. Por supuesto que sí. Y es de ahí de donde surge el absurdo pensamiento popular de que cada quien tiene su verdad. No, no es cierto. Cada quien tiene su opinión. Pero la verdad se está pitorreando de toda la bola de ignorantes que creen estar en la verdad. Es el muy trillado ejemplo que pongo de que la Tierra era redonda cuando todos los habitantes de la Tierra por miles de años lo ignoraron. La verdad ya era redonda, aunque nadie lo supiera. El saber algo no te lleva a crear la verdad. El saber algo te lleva a descubrir lo que ya existe. Por eso, dicho sea de paso, repito, los tres conceptos de verdad. La verdad, verdad ontológica, es la que es. Es anterior a mí, independiente de mí, superior a mí. Anterior, independiente y superior a mí. Es la que es. Y es lo que único, es la única que nos hace libres. Segundo, la verdad subjetiva, es la verdad que cada quien tiene en su cabeza. Y que concreta y específicamente se llama opinión. Que a veces coincide con la verdad, puede ser. Pero generalmente la verdad subjetiva solo está en el sujeto que la piensa, no en el mundo real. Imagínense nada más la barbaridad que se va a cometer en octubre. Cualquier nini, cualquier vago que ni estudia ni trabaja, va a dar su voto a favor o en contra de si se construye definitivamente el aeropuerto de la Ciudad de México o se anula. Todos van a opinar. O sea, el que no sabe nada, ya va a ser contratado como ingeniero en agronáutica. Para que dé su opinión. El nini. El nini. Se va a ver nueve millones de ninis votando. Seguramente van a votar para que no se construya el aeropuerto porque ellos no nunca viajan. Siempre están viendo la tele en su rincón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que basándose en la opinión de 32 o 60 o más millones de analfabetas, alguien vaya a tomar una decisión? Porque no sabe que la verdad, tanto en ciencia como en religión, es una. Y si el aeropuerto es viable, es algo que solamente los especialistas pueden definir. Pero no el voto y la opinión de la mayoría, aunque todos votaran en contra, el conocimiento que tiene un solo sabio, un solo técnico bien calificado sobre ese asunto, vale más que 120 millones de opiniones. Y además, analfabestias, como les llamo yo, ¿no? Cuando digo analfabestia es un término apocalíptico, porque me refiero a las bestias del apocalipsis. No es un insulto, es una definición. Analfabeto y bestia. Bestia lo escribe San Juan en el apocalipsis. Son los enemigos de Cristo, los amantes del aborto, de la violencia, de las drogas, del odio, del sexo sin restricciones, de las perversiones sexuales. Esas son las bestias apocalípticas y ya nos invadieron. En todas las naciones de la Tierra, casi hoy gobiernan o van o están a punto de gobernar. Entonces, y la tercer clase de verdad, que es en la que yo quiero que este grupo trabaje, es en lo que se llama verdad lógica o certidumbre. También se llama certeza. Que consiste en adecuar la mente a lo que el objeto es. No adecuar el objeto a lo que traigo en mi mente. Como cuando el malo adecuó la realidad a lo que traía en su cabeza y se autoproclamó pejidente legítimo. Bueno, pues eso nada más existió en su cabeza. Ahora es un pejidente electo, no, electo no, impuesto. Es una persona impuesta por los poderes populares porque de acuerdo a los planes de dominación global, les conviene que una persona semi-analfabeta, oligofrénica y de pensamiento torte y que dice dos palabras cada vez en segundo, ocupe ese nivel de poder. Entonces, la tercera verdad, la certeza, consiste pues en adecuar la mente al objeto conocido y no adecuar el objeto conocido a lo que traemos en la mente. De tal forma que la persona que verdaderamente quiere vivir en libertad anda buscando y descubriendo la verdad que es, no la verdad en la que cree, no la verdad que se imagina. No se conforma a una persona realista y virtuosa con vivir con base en sus opiniones. Siempre está saliendo a la cacería, a la búsqueda de la verdad objetiva para adecuar su mente a lo que las cosas y las personas somos. ¿Está claro? Esa es la conducta más ética por la cual nos conviene comenzar. Por ser un apasionado, buscador de la verdad objetiva y hacerla propia en nuestro estilo de vida, de vivir. Este, si somos prudentes, justos, fuertes y templados, si cultivamos una fe racional, cuando yo digo fe racional, me baso en un fundamento fantástico, formidable, que dice así, si es verdad en ciencia, es verdad en religión. Y si es verdad en religión, es verdad en ciencia. Porque la verdad es una sola. La ciencia y la religión, la fe y la ciencia, no se contradicen jamás. Nunca. De hecho, varios de los más brillantes y fabulosos descubrimientos científicos los han hecho cardenales y obispos y científicos que son religiosos. Como el padre Leyen o el cardenal Copérnico y otros muchísimos que andan por ahí. y los principales genios científicos suelen ser católicos y suelen encontrar que no hay contradicción entre su fe y sus descubrimientos científicos. El mismo Einstein lo afirma. Un converso al descubrimiento de Dios. Él dice, mucha ciencia me acerca a Dios. Poca ciencia me aleja de Dios. Entonces, la persona virtuosa es una buscadora de la verdad objetiva y no se conforma jamás en quedarse con su opinión por valiosa que él se la imagina. ¿Correcto? Bien, entonces, si gozamos de una razonable confianza en la palabra de Dios, esperanza, si vivimos en el marco de la caridad, si damos habitualmente al prójimo la satisfacción habitual e incondicional de sus hambres básicas, caricias, tiempo y reconocimiento, estaremos viviendo anticipadamente las alegrías infinitas del fin último. Mientras que estemos tomando las decisiones que nos alejan del último fin, somos inconsecuentes, inmorales y nos comportaremos como depredadores. ¿Cómo será una persona sin ética en el mundo laboral? ¿En el mundo del trabajo? Bueno, pues será improductiva, lenta, ineficiente, ineficaz, inoportuna y además trabajar le va a causar mucho dolor y cada vez que es viernes dirá, gracias a Dios ya es viernes y cada vez que es lunes dirá, otro maldito lunes, sobre todo el domingo por la tarde. En cambio, si es una persona virtuosa, dirá, sí, ya es viernes y tengo derecho a trabajar, pero todavía tengo estos pendientes y los planea resolver en tiempo y forma de manera organizada en lo que se llama el concepto de tiempo estructurado o planeación estratégica inteligente. Y sí descansa porque todos tenemos derecho al descanso, pero no maldice cuando ya el domingo se acabó y ahí viene el maldito lunes para la inmensa mayoría de los habitantes de USA y de México. Al contrario, le da gracias a Dios porque tiene trabajo y llega a su trabajo con el acto virtuoso del entusiasmo a servir al prójimo. Ese está caminando hacia su último fin. Y en cambio, el que echa caviar, entiéndase que el caviar es la hueva del estudión, el que deja regados kilos de caviar por donde camina, pues ese está trabajando en contra de su último fin. ¿De acuerdo? Bien. Y por otra parte, si por el contrario, practicamos y armamos la virtud, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, decires y renuncias, nos harán ¿cómo? ¿Cómo va a ser una persona que camina hacia su último fin? Lo voy a decir despacito porque esta es la médula espinal, perdón, es la médula, es el ADN de nuestro código. ¿Qué queremos? al instalar este código de todos nosotros. Primero, vamos a ser humildes servidores de todos los demás. Estoy para servirte al cliente, al jefe, al subordinado, al amigo, al desconocido, al agresivo, al cortés, al bonito, al feo, no importa, es tu prójimo y estoy para servirte. Dos, generosos, seremos muy generosos, daremos con gusto lo propio a quienes lo necesiten. No lo que nos sobra, sino lo propio, lo que tenemos, lo aprenderemos a compartir con el que más lo necesita. Castos y continentes. Lograremos el dominio de los apetitos sexuales y sensoriales. El hombre virtuoso es un hombre casto. La mujer virtuosa es una mujer pura y una mujer ligera es una carga pesada. Aunque ahora las feminazis dicen que todo lo contrario, que ellas están encontrando la libertad para toparse únicamente con el libertinaje que las vuelve esclavas de sus pasiones y cultivadoras de la cultura de la muerte. ¿Cómo va a ser una persona virtuosa? Paciente. Sufrirá con dolor y serenidad todas las adversidades. Con paz y serenidad todas las adversidades. Será templada. Gozará, gozaremos con moderación de las delicias en el comer y en el beber. Seremos caritativos en vez de sentir tristeza por el bien ajeno. Desearemos y haremos siempre el bien honesto e integral al prójimo. ¿Cómo se define envidia? Como tristeza por el bien ajeno. La persona virtuosa disfruta cuando al otro le va bien. Simplemente en una encuesta que se hizo entre el mundo de la parándula ¿Por qué los artistas tronan con tanta facilidad? ¿Por qué se divorcian un día sí y otro también? La inmensa mayoría de las estrellas de la parándula y la causal principal es por envidia. Por envidia de Poyuken. Estuvieron muy enamorados, muy enamorados y de pronto el nombre de Brad Pitt aparece por encima de la Angelina Yoli y se arma la bronca familiar porque ella quiere estar encima y él también y acaban por desgreñarse con toda la ferocidad posible. Esto que lo sabemos de unas dos o tres que se han hecho público les pasa a la mayoría de las personas porque en el mundo de la parándula es donde menos en la actualidad se practica la virtud. En ese mundo tenebroso que es el lado oscuro de la luna se practican como lo acaba de denunciar Mel Gibson hasta sacrificios humanos en honor a Satanás en honor a Lucifer en las mansiones de Hollywood y hay templos especiales para eso de hecho en una ciudad norteamericana se acaba de instalar una gigantesca estatua de Lucifer de varias toneladas de un peso en una ciudad grina ahí están las mutucias en Arcansas y fue un acto público a que asistieron miles de personas y todo el mundo encantado rindiéndole culto a Lucifer es como en México cuando están al estatua no y ahora la estatua que tenemos en Guadalajara que es una mezcla de la Virgen de Guadalupe con Huitzilopochtli y que se llama sincretismo pues sí es una obra sincrética es una obra tenebrosa tenebrosa y maléfica que le ha traído a México infinidad de azotes espirituales y criminales ¿cómo vivirá una persona virtuosa diligente? la persona virtuosa es una persona diligente obrará con prontitud de ánimo en la ejecución del bien honesto e integral ahora me podrán decir como luego me reclaman muchos de mis agresivos enemigos en la red ¿de dónde sacaste todas esas? la palabra empieza con M imagínese lo que sigue y termina con S ¿de dónde sacaste todas esas jaladeras? bueno pues yo no me las saqué de la cabeza no son invento mío yo lo único que hice fue aprenderlas y ahora lo único que hago es transmitirlas pero fíjense ¿quién definió todo esto? ¿alguna autoridad terrestre? no ¿alguna autoridad humana? no quedó definido ya hace miles de millones de años desde el momento mismo de la creación de la naturaleza en el momento mismo de la naturaleza ya estaban inscritas en la potencial raza humana que todavía no existía pero que iba a existir regida toda la naturaleza por una ley natural de diseño divino la ética es un diseño divino Dios puso la ética en nuestro corazón en nuestra conciencia para que siguiéndola podamos regresar a él en el sentido que lo he explicado como fin último la ética no es negociable la ética no es opinable la ética no es modificable la ética no se moderniza la ética no es atrasada la ética no pasó de moda jamás la ética es permanente desde el primer ser humano hasta el último ser humano la obligación es descubrirla conocerla aplicarla y vivir conforme a los lineamientos que Dios mismo puso en nuestra naturaleza y esa ley que se llama ley natural no se necesita estudiar todos la podemos intuir con el solo ejercicio de nuestra inteligencia claro es muy importante someterla a rigor a rigurosamente un proceso de estudio de análisis de razonamiento de profundización de ampliación de disciplina pero la ley natural que Dios inscribió en nuestra naturaleza es el fundamento de la ética esto es tan contundente voy a poner solo un ejemplo la vieja Roma antes de Cristo me refiero a la Roma imperial a la Roma de Julio César a la Roma que conquistó Galia y que conquistó Europa ¿saben qué pensaba el derecho romano sobre los objetos humanos? ellos lo llamaban el naciturus así tal cual el naciturus que significa el que está por nacer y en la ley romana decía el que está por nacer téngase por nacido ¿cómo ven? ley natural derecho romano entonces en Roma era un terrible delito terrible crimen asesinar al monato ahora es un derecho de las mujeres y hasta algunos candidatos que se dijeron pro vida cometieron la inmensa estupidez cuando un locutor les preguntó oye ¿qué opinas del aborto? derecho conquistado en vez de decir crimen nefano no tuvo valor para decir crimen nefano que clama cierto entonces en el momento que él declara eso pues pierde 5 millones de votos porque todos los que pensábamos que era el candidato de la vida candidato pro vida el candidato de la familia además así decía su propaganda pues descubrimos que o es un ignorante o es un mentiroso o ambas cosas con lo regular entonces insisto mucho en el ejemplo de cómo concebía el derecho romano agnacitus ojo como ciudadano romano el fetito en la pancita de mamá era un ciudadano romano con derechos hacer cuidado protegido desde su nacimiento hasta su muerte natural ¿por qué? porque el derecho romano se basó en la yus natural en la ley natural también los griegos en cierto momento se basaron mucho en esto por ejemplo Sócrates Aristóteles fundamentan toda la ética humana de hecho en el libro formidable de Aristóteles Ética Nicomaquea o Ética Anicómaco difícilmente Santo Tomás varios siglos después encontró algo que cambiarle lo único que hizo fue bautizarlo porque los griegos paganos antes de Cristo en que fundamentaban la ética en la ley natural y ahora se pasan la ley natural por el arco del triunfo y cualquier legislador suelo perrerista morenista priista y hasta panista declaran barbaridad y media contra natura como el famoso matrimonio igualitario o las drogas recreativas o el derecho a adoptar niños por parejas contranaturales o multitud de cosas más que forman lo que San Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte entonces ¿quién definió esto? Dios ¿quién definió la ética? Dios ¿cómo la definió? inscribiéndola en la naturaleza humana y dotándonos de una capacidad muy especial que se llama sindéresis ¿alguien ha escuchado esta palabreja Domíguera? sindéresis ¿qué es la sindéresis? la sindéresis es la cualidad que tiene la mente humana es una cualidad intrínseca es una potencia intrínseca a la mente humana que se define así sindéresis incapacidad para escapar del juicio de la propia conciencia nadie escapa del juicio de su propia conciencia incapacidad de escapar incapacidad para escapar del juicio de tu propia conciencia puedes escapar del juicio del mundo de quienes no te conocen bien planchado de quienes no conocen tus secretos pero no te escapas del juicio de tu propia conciencia sin déresis con ese sin déresis por supuesto que la sin déresis se va decantando se va degradando se va obnubilando se va encalleciendo y llega un momento como lo vemos hoy en la mayoría de los gobernantes por desgracia la conciencia ya no es un juez ahora la conciencia es un legislador y ese legislador dice una un feto de menos de 12 semanas no es un ser humano pues él está inventando algo absurdo algo contra natura y si logra escapar del juicio de su propia conciencia porque ya la convirtió en un legislador y hoy en México tenemos un azote apocalíptico y es el hecho de que la inmensa mayoría de los senadores y de los diputados van a instalar en todo el país la cultura de la muerte si es que los católicos no nos organizamos y les cerramos el paso porque tienen mayoría absoluta ¿pero cómo sería eso? porque van a legislar así son mayoría 32 millones de analfabetas los pusieron ahí con el voto del primero de julio y van a instalar el aborto las drogas el matrimonio igualitario el divorcio sin causal y sin juicio y multitud de barbaridades más ¿por qué? porque ellos viven para el poder el placer la fama los honores y rendirle culto al príncipe de este mundo que se llama Lucifer creo que había visto algo en las noticias que en Guadalajara por ejemplo había aprobado la ley una mujerzuela y decirle mujerzuela es piropo el día de ayer dio una noticia fascinada estaba divertidísima hasta aplaudió bravo Guadalajara dijo una muchacha bonita el día de ayer lo escuché también me quedé asombrada no lo podía creer ¿cómo puede decir una noticia así? muerta de la risa y fascinada y feliz y aplaudiendo que ya no va a ser impedido por la policía el que los chamacos forniquen en los parques y acaba de salir una foto que luego les enseño aquí traigo una foto verdaderamente pornográfica en donde se ve a un chamaco fornido atlético encima de una muchacha muy guapa y que no deja nada a la imaginación y están en el parque alcalde en Guadalajara y ya nadie le puede decir nada solamente que un ciudadano fuera a la delegación a levantar un acta y quejarse entonces si se podría indiciar a esa parejita sin importar si son heterosexuales homosexuales para convertir a México en una Sodoma y Gomorra y que le den a Marcelo Ebrard ya regresó a la colaca el hijo de su Lucifer amo a este señor para que a ver que premio le dan ahora así como le dieron un día el premio del mejor alcalde a ver ahora que le dan por convertir al país en un gigantesco prostíbulo porque hacia allá es hacia donde vamos pero que cultura tan absurda es contracultura de la muerte contracultura contra la vida porque se aparta de la ley natural y se aparta de todo aquello que pues si van a aparecer perritos si perritos en el parque si por supuesto aquí me dan las ganas aquí aquí me dan las ganas y aquí te me echo encima y a darle ¿no? vuelo a la hilacha yo prácticamente nos hemos digo cuando digo nos hemos nosotros sino la humanidad trabajado a ser como bestias por eso el término que yo uso con mucha frecuencia en mi facebook de analfa bestia apenas les queda adecuado esos son los analfa bestias los que se comportan como tales y además no lo saben lo rechazan no es mi derecho es mi cuerpo pero es mi ley si hay alguien que es capaz de hacer eso habiendo niños y no le importa eso yo creo que es alguien que no está bien de la cabeza digo yo algo que ni siquiera tener un poquito de vergüenza fuera de lugar o sea ni sentido común ni nada porque bueno el sentido común pues suele ser el menos común de los sentidos entonces fíjense muy bien para terminar con este resumen por desgracia lo que sucede en México se explica en gran medida por la ausencia flagrante de las virtudes así como por la práctica delirante e irresponsable e irracional de toda clase de vicios nuestras tragedias actuales corrupción delincuencia organizada inseguridad narcotráfico pobreza extrema desempleo ignorancia y otros inundables azotes nacen del desconocimiento teórico y práctico de la ética y alcanza ya niveles escandalosos que con este código nos proponemos combatir y superar hasta lograr poner de moda la virtud en todo el personal de esta bella empresa ahora ustedes tienen el valor nos toca convertirnos en el mejor lugar para trabajar practicando todos y cada uno de los principios que a continuación podemos discutir ¿correcto? este fue el resumen de lo que ya vimos durante toda la mañana bien ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? vamos a ver el capítulo ¿alcanzamos a ver? sí el capítulo de lo que no se vale aquí tenemos la página 4 y la página 5 lo que no se vale y luego tenemos una larga lista el de las páginas 6 en adelante que no van a ser definitivas yo lo que propongo es que todo el personal cheque que se puede tachar o que se puede añadir pero ese trabajo no lo vamos a hacer físicamente aquí quedan todos emplazados para hacerlo antes de mi próximo viaje en septiembre luego convenimos las fechas vamos a hacer la ceremonia de lanzamiento del código que ya todos hayan entendido en esta sesión y en la del miércoles de la semana que entra en la otra mitad del grupo jueves jueves perdón ah la semana que entra es jueves igual que hoy es jueves hoy es miércoles ah la semana que entra es jueves ah bueno es que tenía yo esa confusión ahorita la cambio antes de que se encima en la cita bien entonces en la semana que entra esta y la semana que entra se quedan con este folleto para que le añadan le quiten le pongan a partir de la página 5 a partir de la página 6 6 7 donde empieza en la página 6 lo que no se vale que hagan nuestros asociados ahí empieza el trabajo de ustedes de las 6 de las 6 en adelante de las 6 a la 8 si no y de más no hay que revisarlo todo y que todo el mundo ve su opinión final 88 88 no se vale y a lo mejor llegan a 100 a ver entonces vamos a ver esta por favor gracias